Mario era un humilde cartero que llevaba una vida sencilla en una pequeña isla italiana. Durante años estuvo enamorado de Beatrice, pero no supo cómo decírselo. Hasta el día en que Pablo Neruda, el famoso poeta y romántico universal, llegó a la isla. Ahora, este gran hombre está a punto de enseñarle que todo momento tiene su significado. ¡Dios mío! Que toda palabra tiene su lugar. Y que hay un camino hasta el corazón de toda mujer. ¡Dios mío! Touchstone Pictures tiene el orgullo de presentar la historia de un hombre que le dio a otro el valor para cambiar su vida y la pasión para vivir sus sueños. La película que le robó el corazón a Italia. El cartero y Pablo Neruda. El cartero y Pablo Neruda. El cartero y Pablo Neruda.